Cuando la gente ve las imágenes de seres humanos intentando cruzar una frontera que de ningún otro modo es posible, excepto saltar en una valla o por el mar, pues siempre se habla de números, nunca se habla de estas personas, del por qué vienen hasta aquí. Mi intención es visibilizar todo este problema. Yo ya estuve ilegal tres años en España y sé perfectamente cómo funciona el sistema desde la ilegalidad. Cuando empatizas con alguien, cuando ves un igual, si no ves un igual no tienes empatía. Entonces para mí es un paso como muy grande, estar en un escenario donde 300 o 3000 personas, dependiendo del lugar, me puedan ver y escuchar. Entonces a mí me parece como muy importante que yo siga ahí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nobody wants you anywhere! Seamos sinceros. La sociedad está podrida. Y no me apetece encajar en una sociedad podrida. Una sociedad donde la norma es matar a personas por tener otro color o otra religión. Prefiero estar a los márgenes. Prefiero ser llamado marginal. La sociedad está podrida. ¡Ah! Recuerda la sociedad. En cuenta, la sociedad está la clima de la escuela. ¡Suscríbete!